Mi gancillo, eso que es, te solté la rienda, eso es bonito de él. Señor José Alfredo Jiménez, para todos ustedes, ahí en su casita. Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo para ti solitar Como al caballo blanco le solté la rienda A ti también te suelto y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera Derramar tu llanto Y has de querer mirarte En mis ojos tristes ¿Qué quisiste tanto? ¿Qué quisiste tanto? ¿Y qué quieres tanto? Chiquitita Y así canta el gavilancío, oiga Cuando se quiere a fuerzas Rebasar la meta Y se abandona todo Lo que se ha tenido Como tú traes el alma Con la rienda suelta Ya crees que el mundo es tuyo Y hasta me das tu olvido Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera Derramar tu llanto Y has de querer mirarte En mis ojos tristes ¿Qué quisiste tanto? ¿Qué quisiste tanto? ¿Y qué quieres tanto? Se me acabó la fuerza Y te solté la rienda Y ya me acabó laушка Y ya te solté la rienda Y ya terine Y ya te horses Y ya te solté la 무엇 god Américas Gracias.